Nos acompaña la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Volviendo de sus vacaciones, además, ¿cómo está la alcaldesa? Muy buenas noches. Hola, Álvaro. Bien. Después de las vacaciones, yo creo que estamos todos bien. ¿Nogró desconectarse, de verdad? Yo, cuando me voy de vacaciones, entrego el mando y no existo. Si uno tiene gente que es de confianza, uno tiene que confiar que ellos van a hacer un gran trabajo. Y de hecho lo hicieron. Usted se fue a vacaciones, pasaron muchas cosas, pero una que no ha habido movimientos es respecto a las candidaturas presidenciales. Sigue en piel la suya, sigue en piel la de Joaquín Lavín. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? La UDI ha enfriado un poco el tema. ¿Existe alguna posibilidad de que alguno de los dos se baje? Mira, yo creo que hay que esperar. Yo creo que todo lo que está sucediendo en la política está todavía muy líquido. Y yo creo que realmente hay que esperar a ver qué es lo que pasa en abril. En abril tenemos elecciones bien importantes, ¿no es cierto?, de alcaldes, de concejales, de gobernadores, de constitucionalistas. De tal manera que yo creo que esas decisiones tienen que tomarse con más información en la mano. Yo creo que hoy día todavía es demasiado prematuro. Todo puede suceder. Puede suceder que vayamos los dos, puede suceder que uno de los dos no vaya, puede suceder... En fin, nadie sabe. Pero creo que estamos todavía demasiado distantes y creo que hay que concentrarse en lo que hoy día es importante, que son los constituyentes, ¿no es cierto?, los alcaldes, los concejales y obviamente también el gobernador. En nuestro caso, ¿no es cierto?, Catalina Parot, que va de candidata a gobernadora, a quien yo le tengo enorme cariño. Así que vamos a ver qué pasa. Ya, pero noto un tono distinto de antes que se fuera de vacaciones. Seguro usted me dice que no se puede descartar ninguna de las opciones. A ver, lo que yo pido que se descarte desde ya es que alguien trate de bajarme por secretaría. Eso no. Soy la única mujer, nadie lo entendería, todas las encuestas, yo no le creo demasiado a ninguna encuesta, pero en fin, en general tienden a coincidir que Joaquín y yo somos los que estamos mejor posicionados en nuestro sector. Eso obviamente que puede variar, pero eso es lo que hoy día sucede. Entonces, lo que yo no acepto es que alguien trate de bajar a uno de los dos por secretaría, de ninguna manera. Lo que sí es, obviamente, que siempre puede y debe conversarse y ver posibilidades, etc. Eso siempre ha estado abierto y yo he mantenido siempre contacto con Joaquín. De hecho, hoy día hablamos por teléfono. Así que, lo que más importa acá es que, si tú te acuerdas, hicimos un pacto de Fair Play, donde también estuvo Mario Desbordes, estuvo también Felipe Kast, en fin. Así que, yo creo que hay todavía mucho que conversar y ver qué es lo que pasa con el país. La posibilidad de que el voto UDI se divida si van los dos. Yo creo que es una tontera. No existe el voto UDI. O sea, ¿cuántos son los militantes de la UDI? Y además, yo creo que hoy día la gente cada día vota menos por un partido y vota cada vez más por lo que representa la persona. Así que, yo siento, digamos, que esto, claro, el voto de los militantes, claro, se va a dividir. Pero, ¿cuántos son los militantes dentro del espectro? Entonces, eso que algunos están tratando de instalar, a mí me huele a que, en realidad, están detrás de otra cosa. Ahora, ¿el hecho de que Joaquín Lavin no vaya a la reelección y usted sí, de alguna manera le incomoda, le genera algún tipo de depresión? No, para nada. Lo que sí, yo he tratado de ser súper clara con nuestro electorado en Providencia. Y les he dicho que la posibilidad de que yo me presente a una primaria es alta. Porque yo siento que ellos tienen que saber eso antes de votar. Y, obviamente, yo sigo siendo alcaldesa solamente en el caso que yo resultase electa presidenta de la República, solamente ahí, en ese caso, porque yo puedo ganar la primaria, puedo ganar la primera vuelta, o pasar a la segunda vuelta, etcétera, todo eso no me inhabilita para seguir como alcaldesa. Yo tendría que ganar la presidencia de la República. Y yo creo que, además, todo... Mire, la gente, los vecinos de Providencia son gente muy sensata, es gente que tiene mucho sentido ciudadano, mucho sentido. Y yo creo que todos ellos entienden que si alguien es electo ya a presidente de la República, obviamente que tiene que dejar la alcaldía. Pero tiene que pasar tanta agua debajo del puente hasta que eso suceda, ¿no es cierto? Pero yo he sido súper clara de que la posibilidad de que yo vaya a la primaria está ahí y es obviamente que está... Pero, sin embargo, hoy día yo me dedico absolutamente a la municipalidad. Hasta el día viernes que me fui de vacaciones, me estaba preocupando de la inmunización. Hoy día llegué inmediatamente preocupada. O sea, para mí el tema presidencial por ahora no es tema. O sea, yo hoy día soy totalmente alcaldesa y totalmente candidata a alcaldesa. ¿La fecha clave va a ser después del 11 de abril? Sí, va a ser después de todas las elecciones, que no sabemos en realidad al final. Yo siento, digamos, que es un error tener cuatro elecciones un mismo día. No hay cómo, no hay cómo, no hay cómo lograr que tanta gente pueda votar en un día cuatro elecciones. De hecho, usted es partidaria de hacerlo en dos días. Dos días. En realidad soy partidaria de hacerlo en dos fines de semana seguidos. Ya. Dos domingos seguidos. Creo que lo peor, la peor situación, hay dos situaciones que son de verdad inaceptables. Una es que queden votos sin contar la noche, porque eso puede dar pábulo a algo como ha sucedido en Estados Unidos, donde más de un 40% de los votantes y de los ciudadanos creen que se robaron la elección. Acusaciones de fraude. Acusaciones de fraude. Tú sabes que hay gente que está preocupada de exacerbar los ánimos y las desconfianzas y todo. Yo creo que en un claro intento de desestabilizar la democracia. Y por lo tanto no cuesta nada grabar videos o decir yo vi, que no sé, le van a inventar hasta a las personas del ejército que se están robando las urnas. Te aseguro que van a haber todo tipo de acusaciones sobre robo de votos y robo de urnas. Ahora, ¿el gobierno se abrió? ¿Haces, perdón? ¿El gobierno se abrió la posibilidad de hacer un dos días, pero esto de dos fines de semana? Pero es que, a ver, es que no puede no abrirse. Mira, en el plebiscito nosotros estuvimos votando en Providencia desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. A las 8 de la noche todavía había gente votando. Y eran dos papeletas, ¿no es cierto?, de apruebo o rechazo y de la otra de comisión constituyente o comisión mixta. Y en cada una habían solamente dos opciones, dos papeletas, dos opciones. Fíjate que ahora, en el caso de alcaldes sí hay dos opciones en Providencia, pero en el caso de concejales hay 80 nombres. Hasta que una persona en una sábana de este porte encuentre el nombre por el cual quiere votar, se va a demorar 3, 4 minutos. Después, para constituyentes en Providencia estoy hablando, 70 candidatos. Y para gobernador, 6. Entonces tú comprenderás, suponte tú un adulto mayor que se pone los lentes, que se saca los lentes, que tiene 4 papeletas, 4 estampillas. O sea, esto va a ser un lío. No se va a terminar de votar todo el mundo. Imposible que termine de votar todo el mundo en tan breve plazo. Y peor aún, no se van a alcanzar a contar los votos. Y si los votos no quedan contados en la noche y el proceso se interrumpe, las acusaciones de fraude van a venir de todos modos. Así que yo tengo la impresión que se tiene que dividir. Y me parece que hacer una elección el sábado y el otro el domingo deja a todo el mundo... Yo creo que debiera ser un domingo y el domingo siguiente o el domingo en 15 días más. ¿Entonces tomó tu apruebo o rechazo? Yo nunca he dicho y nunca voy a decir. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque en realidad, mira, la gente que... Mucha gente, la mayoría de la gente que votaba a rechazo, igual, quería cambios. Y mucha gente que votaba a apruebo quería cambios, pero también quería mantener muchas cosas. Yo siento, digamos, que entre la gente de centro-derecha se hizo muy dramática esta diferencia entre la apruebo y el rechazo. Y sin embargo, las posturas, la diferencia en las posturas no eran para nada dramáticas. Y yo creo que eso va a quedar bastante patente, ¿no es cierto?, en la elección de constituyente. Donde efectivamente, personas que votaron apruebo y rechazo están en una misma lista. Así que creo que en realidad, seguir con el tema de la aprueba y el rechazo es pura división. Cuando en realidad nuestra atención debiera estar centrada en cuáles son los cambios que queremos. Y hay cambios que son de verdad muy necesarios, muy necesarios. A propósito, la Araucanía, vuelve a ser tema, hoy día el presidente pidió un acuerdo nacional. Si usted elaborara, tuviera que elaborar ya un programa de gobierno, ¿cuál sería en dos o tres puntos su solución para la Araucanía? Un tema que no ha tenido solución en años. No ha tenido solución porque siempre se ha minimizado. No, esto es un problema de violencia rural, violencia rural. Pero resulta que habían ya indicios, de hecho el gobierno, no sé, hace dos gobiernos atrás o tres gobiernos atrás en Colombia, mandó la advertencia, digamos, de que había gente de la FARC operando aquí en la Araucanía. Pero todo eso se puso debajo del mantel, debajo de la alfombra, todo el mundo se hizo los lesos, la violencia empezó a escalar, a escalar, y hoy día está ya bastante incontrolable. Yo creo que hemos perdido 15, 20 años en que efectivamente no se ha hecho nada salvo hacerse los lesos. Y hoy día a estas alturas yo creo que es absolutamente imprescindible un acuerdo nacional. Creo que hay que meter mucha, mucha labor de inteligencia, mucha labor de inteligencia, que yo creo que no se ha hecho, no se ha hecho nunca y no se ha hecho bien. Pero hay formas de hacerlo, hay otros países que han enfrentado la guerrilla y que han enfrentado el terrorismo y lo han enfrentado bien, toma tiempo, es muy duro, pero se puede hacer, se puede hacer. Y yo creo que aquí hay que asesorarse con los países que efectivamente han tenido éxito en la lucha contra grupos subversivos, porque a esto ya no le podemos seguir llamando violencia rural, por favor. Y tampoco le digamos a esto la causa mapuche, esto no es la causa mapuche, porque yo he estado con personas mapuche a las cuales le mataron dos hijos. Mapuche, entonces esto no es mapuche contra blanco o mapuche contra no mapuche, no, esto es terrorismo. Alcaldesa, pero esos países muchas veces han tenido que militarizar la zona. Sí. ¿A usted le parece que esa es una posibilidad? A ver, acá hay que hacer todo lo que sea necesario para parar esta violencia, este terrorismo. Yo de verdad he tildado a esto de terrorismo desde hace mucho tiempo. Nunca me he tragado el cuentito de la violencia rural. Ahora estamos viendo lo que es la violencia rural que el ejército va a llegar a las ciudades. Pero usted sabe que se nombra la fuerza armada en este caso y de inmediato surgen reacciones, oposición, rechazo. ¿Usted estaría dispuesta a considerar eso igual? A ver, lo que pasa es que uno puede, ¿no es cierto?, encargarle o incorporar a militares en todas las labores, ¿no es cierto?, de inteligencia. Yo creo que aquí de verdad el tema de inteligencia, saber finalmente quiénes son los que están detrás de esto, cómo se financian. Acá, generalmente, cuando usted está luchando contra el terrorismo, lo primero que tiene que ver es cómo se están financiando. Eso es lo que finalmente le da benzina al motor, ¿no? Y eso no es algo tan difícil realmente de ver cómo se están financiando y de parar. Y generalmente, estos grupos efectivamente se financian en parte con droga, con droga, a veces con secuestro, ¿no es cierto?, en Italia, en Colombia, en Argentina, secuestro. Pero eso, gracias a Dios, en Chile no ha llegado, pero podría. Entonces, uno pone inteligencia, empieza a escuchar, empieza a ver cómo se financian, corta eso. Una vez que uno ya les corta el gas o el combustible, es más fácil ya entonces irse en contra de las personas que están operando. Esa es la típica forma en que se ha operado en muchos países del mundo. Y resulta, y no es fácil, pero se puede. La alcaldesa hoy día también hizo noticia del toque de queda, se extendió hasta las 23 horas. ¿Mezquino está bien? ¿Usted lo ampliaría? Yo tengo la impresión, Álvaro, que hoy en día es mejor ir dando pasos pequeños, pero consistentes. Es siempre mejor avanzar en un mismo sentido, aunque sea de a poco. Lo peor es cuando uno avanza demasiado y después tiene que retroceder. Eso provoca ya tanta molestia, incertidumbre, miedo. O sea, creo que lo peor es tener que retroceder. Así que a mí me parece bien avanzar una hora. Yo espero que ya después con la vacuna, yo hoy día me vacuné, logremos ir. Uno ve, por ejemplo, en Israel, la vida ya casi se ha normalizado. Entonces, yo creo, yo celebro enormemente el proceso de vacunación que estamos teniendo en Chile. Creo que ha sido impecable. Bueno, hay algunas cosas que a mí no me gustan tanto, pero en general ha sido muy, muy bueno. Los parlamentarios que se vacunaron, ¿eso no les gustó? No, no me gustó. ¿Por qué? No, no son un grupo de riesgo, por favor. Yo me vacuné recién hoy día y les aseguro que estoy bastante más en la calle que los parlamentarios. Y yo esperé a que me tocara de acuerdo a la edad. Y yo creo que, claro, si uno dice, por ejemplo, los bomberos, sí, los bomberos sí. Si uno dice, por ejemplo, la gente que está atendiendo en farmacia o la gente que son de verdad de primera necesidad, gente que tiene que atender, por ejemplo, el servicio de impuestos internos o en la tesorería, ¿te fijas? Yo partiría por ellos, por tantos otros grupos y no por los parlamentarios. Perfecto. Creo que eso. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Un gusto. Que estén muy bien. Nosotros vamos a hacer una breve pausa.